Hola, bienvenidos al tesoro en tu casa, tardes de manualidades. Mi nombre es Lucía Vergara de Canguritos. Hoy vamos a realizar una maravillosa máscara de laviador. Para ello necesitaremos los siguientes materiales. Primero, foamy. Foamy de colores, marcador, tijeras. Pegante, lana y los moldes ya preestablecidos para la máscara. Ahora, a continuación, continuaremos haciendo nuestra máscara de aviador. Nuestro primer molde lo realizaremos de color gris. Con la ayuda de nuestro marcador, vamos a trazar cuidadosamente nuestra máscara. Perfecto. Sé que lo están haciendo muy bien en casa, amiguitos. No hay afán. Vamos a hacer una máscara de aviador. Aprovechando que nuestra temática ha sido de principitos, no podemos olvidar su gran amigo el aviador, ¿cierto? Ok. Seguimos trazando nuestra máscara. Muy bien. Lo están haciendo súper bien. De esta forma. Y finalizamos. Con la ayuda de las tijeras, el paso siguiente es recortar la máscara. Recuerden, niños, el cuidado del uso de las tijeras, pedirle la ayuda a los padres o la persona a cargo. Así vamos teniendo nuestra máscara. Recortamos, recortamos. Perfecto. Y así vamos finalizando nuestra primer parte de la máscara del aviador del principito. Muy bien, amigos. Ahora continuaremos con las partes más pequeñas de nuestra máscara, que van de color azul. Si tienen otro color en su casa, no se preocupen. La idea es que personalicen las máscaras. Las hagan conforme a los intereses de cada uno. Bueno, trazamos. Muy bien. Con la ayuda del marcador, nuestra segunda parte de la máscara. Perfecto, niños. Muy bien. Ahora continuaremos con las tijeras. Muy bien, niños. Está quedando maravillosa. Sé que están muy contentos. La idea es compartir en familia. Aprovechar estos tiempos en casa. Y compartir todos muy, muy, muy felices. Divirtiéndonos con las manualidades. Muy bien. Y así finalizamos nuestra segunda parte de la máscara. Muy bien. Seguimos con estas dos partes, que serían la parte superior de la máscara del aviador. Con la ayuda del marcador, vamos a trazarla de esta forma. Despacio. Muy bien. Perfecto. Seguimos con la otra parte. Muy bien. Perfecto. La idea es que nos quede bien el trazo para que cuando utilicemos las tijeras no tengamos las partes distintas. Muy bien. Recortamos. Muy cuidadosamente. Muy cuidadosamente. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Así va quedando nuestra parte de esta máscara. Y la segunda parte. Recortamos. Muy bien. Despacio. Si nos queda un lado más grande que el otro, podemos pedir la ayuda a los papás o la persona a cargo que nos ayuden pues con esta máscara. La idea es que quedemos satisfechos con ella y logremos realizarla conforme a nuestros gustos. Por acá le falta un poquito. Y terminamos esta parte. Muy bien. Seguiremos con esta partecita que es súper pequeña. La ubicaré de este lado. Y trazamos. Con la ayuda del marcador. Sí. Muy bien. Unas pequeñas líneas en forma de un cuadro. Perfecto. Nuevamente utilizamos las tijeras. Muy bien, niños. Lo están haciendo perfecto. Les está quedando una maravillosa máscara. Recuerden que los fomis pueden ser de cualquier color. El color que más les agrade. Muy bien. Y así terminamos esta parte. Acá un detalle. Muy bien. Perfecto. Y a continuación comenzaremos a hacer las gafas del aviador. Con el molde ya preestablecido lo ubicaremos en el fomi de color negro. Si tienen otro color no importa. Podemos utilizarlo. Si tienen un marcador de color distinto al fomi también lo pueden utilizar. Ya que no se vería mucho si es negro, ¿cierto? Pero bueno, yo tengo acá muy buena visión gracias a las cámaras. Muy bien. Perfecto. Seguimos trazando nuestro aviador. Muy bien. Seguimos trazando. Muy bien. Vamos finalizando por acá. Muy bien. Y por esta parte. De forma circular vamos deslizando nuestro marcador por todo el fomi con la ayuda de nuestro molde. Muy bien. Y por último esta partecita. Ok. Proseguimos con las tijeras a recortar nuestras gafas del aviador. Cuidadosamente con la ayuda de los papás de la persona a cargo vamos a recortar nuestras gafas. Muy bien. Lo están haciendo perfecto niños. Les va a quedar una máscara genial. Muy bien. Redondeamos. Perfecto. Nuevamente redondeamos las tijeras con la ayuda de nuestra mano. Tomamos el fomi y también lo giramos. Muy bien. Recortamos acá. Para hacer la parte interna de nuestras gafas vamos a hacer con las tijeras esta forma. De esta forma le hacemos un orificio y recortamos. Podemos pedir la ayuda si nos parece un poco complicado pero yo sé que son unos niños muy inteligentes y saben hacer todo, todo aquello que se proponga. Muy bien. les está les está quedando maravillosa. Recortamos con mucho cuidado de forma circular esta parte de las gafas si así nos va quedando un círculo muy bien hecho y aquí finalizamos esta parte. si vemos que nos queda algo un poquito rasgado podemos con la tijera mejorar ese detalle. Muy bien. Estamos terminando nuestro segundo ojo de las gafas muy bien seguimos nuestra línea marcada nuestro círculo y así nos queda esta parte final de las gafas muy bien amiguitos nuevamente con la ayuda de las tijeras hacemos un orificio de este lado para cortar esta parte súper pequeña acá de estas gafas muy bien muy bien niños de esta forma cortamos esta pequeña parte de las gafas que es un poco más complicada podemos pedir la ayuda de la persona a cargo o de los papás para que nos ayuden a hacer esta partecita igual la idea es compartir en familia nuevamente hacemos un orificio con ayuda de las tijeras con mucho cuidado muy bien y cortamos muy bien lo están haciendo maravilloso seguimos nuestras líneas muy bien y terminamos esta partecita muy bien y así nos queda nuestra gafa del aviador ahora vamos a unir todas las partes con la ayuda del pegante vamos a pegar nuestras partes de la gafa muy bien agregamos el pegante de esta forma perfecto niños lo están haciendo muy bien por todo el contorno de las gafas muy bien perfecto y pegamos nuestras gafas muy bien hasta ahora así va nuestra máscara el siguiente paso es agregar las otras partes muy bien agregamos silicona o el pegante que tengan en casa de esta forma en todo el contorno todo el contorno muy bien y pegamos en esta partecita por acá nos sobra un poquito pero con las tijeras podemos recortar para que quede el mismo tamaño muy bien igualmente con la otra parte agregamos silicona alrededor muy bien y ubicamos en la máscara nos quedó igual forma nos sobra un poco recortamos muy bien seguimos con la otra parte de la máscara agregamos silicona muy bien amiguitos lo están haciendo maravilloso muy bien muy bien por último nuestra parte más pequeña que va en el centro de las gafas en esta parte perfecto por ahora así va nuestra máscara de la aviador para finalizar vamos con la ayuda de las tijeras hacer un pequeño orificio de este lado recuerdan que hicimos estos huequitos bueno por acá vamos a insertar la lana esta es la lana puede ser del color que prefieran medimos del tamaño de nuestra cabeza muy bien y la ubicamos la cortamos y la ubicamos en los orificios de nuestra máscara muy bien de este lado perfecto la metemos por este pequeño orificio y por este otro lado muy bien un pequeño nudo de este lado para que no se nos salga la lana al momento que vayamos a jugar con nuestra máscara que nos divirtamos con ella no se nos salga de nuestra cabeza atamos nuestro nudo y de este lado hacemos el mismo procedimiento atamos nuestro nudo muy bien y así nos queda nuestra máscara para ultimar detalles la pueden decorar como ustedes quieran con la ayuda de un marcador negro le hacemos detalles de esta forma todos los detalles que ustedes le quieran hacer para personificar nuestra máscara con los marcadores y colores que quieran muy bien y así nos va quedando nuestra máscara de aviador muy bien gracias amiguitos por acompañarnos en una tarde más de manualidades mi nombre es Lucía Vergara y les agradecemos estar compartiendo con nosotros nos va a todos nos va a